Buenas amigos, seguimos hablando de nuestra caldera Vaxi Roca Victoria Condens. ¿Y de qué error? ¿O de qué código de avería? Bueno, sabéis que esta caldera tiene, por un lado, un grupo de código de avería y dentro de ese grupo el código específico del error que nos está marcando. ¿De qué grupo vamos a hablar? Bueno, del E02 y el código específico el 16. ¿Qué nos está pasando con este problema? ¿O con este código de avería? Bueno, ahí tenemos un problema interno en la memoria o en la tarjeta. No hay comunicación con la memoria de la tarjeta electrónica. Hay un fallo de comunicación con la memoria y la tarjeta electrónica. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos siempre a reiniciar, a desconectar, a ver si se nos solucionara darle la vuelta al cable por el tema de las polaridades, verificar esas perturbaciones que pueda tener electromagnéticas, ¿no? Y si no lo solucionamos, pues tendríamos que sustituir la placa, ¿vale, amigos? O la tarjeta principal, vaya. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!